Entra en este momento a telemundopr.com para votar en el Open Talent Show. Ella es la número uno, Valerini. La número dos, Kiara Lee Orama. Entra a telemundopr.com y vota por ella. Y Ángel Gabriel Cotto es el número tres del Open Talent Show de hoy en Puerto Rico. Gana, entra a telemundopr.com. Bueno, llegó el momento de jugar por teléfono para que ustedes de su casa, desde su pueblo, gane. 641-2178 viene. ¿Quién es? ¿Quién es? Primera llamada va a jugar con nosotros. ¿Quién es? Buenas noches. ¿Quién es? ¿Quién es? Buenas noches. ¿Hola? ¿Sí que usted está ahí? ¿Hola? Sí, ahí está. Llegó. Cambio. 10-4. Está pasando el peaje, viene por ahí. Afirmativo. Buenas noches. Vamos con la próxima. ¿Hola? Ahí está. Buenas noches. Buenas noches. ¿Sí? ¿Quién me habla? Aida Holtz. ¿Aida? ¿De qué pueblo? De Aguabuena. De Aguabuena. ¿Aida, con quién está en su casa? Con mi esposo. Perfecto. Mire, Aida, dígale a su esposo que baje el televisor completo, el volumen, y me escucha usted, usted por el celular. Ok. 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 Aida. Ahora. Ahora sí. Aida, este juego se llama, ¿se llama quién es? Yo le voy a enseñar una foto a usted. Y, obviamente, la foto está al revés. Y si usted me dice quién es, pues yo le voy a dar 20 dólares por cada foto que usted me diga. Ok. Ahora, yo voy a seguir preguntando, pero usted se queda hasta donde usted desee. Y entonces, si sigue jugando y falla, lo pierde todo. Así que tiene que estar bien pendiente. Está bien, mi amiga Aida. Ok. Ok, Aida, vamos con la primera. ¿Quién es? Por 20 dólares. Aida, en su casa jueguen. ¿Quién es? Míralo ahí. ¿Quién es? Aida, ¿quién es? ¿Quién es? Aida, ¿quién es? Este. ¿Quién es? Por 20 dólares. Ay, ay, ay. ¿Esa misma? ¿Cómo es que se llama esta? ¿Cómo? Charitín. Charitín, sí. Sí, nuestra Charitín, siempre. Charitín tiene 20. Aida. Ajá. ¿Se quiere quedar con 20 dólares o quiere seguir jugando por la próxima foto? Recuerde que si falla, lo pierde todo. Seguimos, seguimos. Dale, vamos. Próximo. Amigo mío. ¿Quién es? ¿Quién es? Y no soy yo, para que sepa, no soy yo por si acaso. Vamos a ver. Ese mismo. Samuel Hernández. Sí, correcto. Tiene 40. Muy bien. Nuestro amigo Samuel Hernández. Muy bien. Que fue éxito total en Bellas Artes con René González. Éxito total lleno. Muy bien. Muy bien. Vámonos con la próxima. Aida, ¿seguimos o te quedas con 40 pesos? No, seguimos. Seguimos. Está ahí tu esposo que te puede ayudar, ¿verdad? Sí, sí. Vámonos. ¿Quién es? Aida, ¿quién es? ¿Quién es? Vamos a ver. Vamos a ver quién es. A mí me gusta andar de pelo suelto a los cepillos que a mi quiero pelos me dicen que yo les digo y voy, y voy, y voy, y voy, y voy, y voy, y voy. ¿Cómo es que se llama? A ver, pelo suelto. ¿De México? Gloria Trevi. Sí, Gloria Trevi. Sí, muy bien. El pelo suelto. Aida, ya tiene 60 dólares. ¿Se quiere quedar con 60 dólares o quiere seguir jugando una más? No, seguimos, seguimos. Próxima, Aida. ¿Quién es? ¿Quién es? Vamos a ver. ¿Quién es? Déjame ver. ¿Quién es? Giselle Blondet. Esa misma, Giselle Blondet. Muy bien. Eso. Eso. Bueno, Aida. Ajá. Tiene 80 dólares. ¿Quién es? 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 Seguimos, seguimos. Por 20 dólares más. Aida. Seguimos. ¿Quién es? ¿Quién es? Ahí está. Muy bien. Aida. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Vin Diesel. Sí. Y eso es correcto. 120 dólares. Aida. Se llevó 120 dólares. Muchas felicidades, mi amor. Gracias por estar con nosotros. No enganches. Quédate ahí para tomar todos tus datos. Que te llevaste 120 dólares. Yo voy a una pausa, pero vengo rápido, que estamos en vivo. Esto es Puerto Rico, gana. Quédate ahí, vengo ya. Hay mucho más. Dímelo. La clase graduando, mano arriba. Eh, eh, eh.